hola qué tal a todos surta 2000 continuamos con este let's play de destiny seguimos aquí dejamos el anterior vídeo recordar que acabamos de llegar a esta zona donde duermen los guardianes y bueno ya tenemos los indicativos donde tenemos que ir vamos a empezar a explorar antes de ir a la primera misión esto que nos dice en la beta no se podía hablar con ella la ministra de la guarda las entregas y mensajes hasta que los guardianes los recojan cuando son mujeres los recojan cuando sus viajes lo lleven a casa veterano de la beta mensaje de un gracias por tu ayuda durante la prueba de carga de la beta de destiny una gracias señal de los ancianos y donde tengo eso aquí vale pues me lo voy a equipar como jugador de beta que soy sí señor vale ya está tengo que deciros que he visto nivel 5 ya vamos a salió poca gente puede estar jugando al juego bueno pues ya he visto niveles 5 y niveles 7 ya jugando que no es tontería bueno abajo creo que era saludo de la vanguardia al comandante zavala mentor de los nuevos titanes que llegan a la torre puede ayudarte con el armamento si vamos allá como primero puedo venir aquí lo que dije porque aquí intendente el crisol el que eso es un lugar muy exigente arcita de 99 40 ayuda a sac armar a los guardián es adecuadamente para subir vale no puedo hacer nada porque no tengo nada de ninguno hasta la próxima muy bien y este otro era ido de nuevo guardián hostias nivel 20 y bueno luego lo que valen mejor equipamiento del total no tengo nada para comprar nada nos vemos ahí fuera vale creo que ahora me dan un dinero para poder comprar lo primero vanguardia de los hechiceros vale esto si eres hechicero compras aquí yo soy titán o sea que no me vale vanguardia de cazadores tampoco mantente alerta ahí fuera y dónde está el mío de los titanes a claro este es no joder que dieron un solo vanguardia de titanes joder que tonto soy vamos a ver saludos la lucha te aguarda y creo que me acaban de dar el primer peto no estándar de campo para titanes provisiones para guardias recién llegados un peto de titán y un cargamento de lumen para mejorarlo comprar algo otro equipamiento manos a la obra muy bien vale cada parte de eso puedo comprar aquí más cosas la madura de vanguardia para cuando tienes mucho más nivel de hecho nivel 20 compras todo el equipamiento tocha y con la capital y aquí tenemos emblemas que no tengo ni lumen porque valen 500 para comprar una mierda de emblema entonces armadura hostia valen 70 solo puedo comprar algo y tengo un petón de a entonces lo que voy a comprar 16 es unas botas armadura de pierna o el casco el casco me da 22 de defensa y las penes solo 16 aquí hay algo más cada esto vale 90 pues directamente me voy a tirar a la piscina no sé si comprar el casco me da 30 defensa nivel 6 requerido nivel 4 vale 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 no puedo comprar nada he visto esta armadura soportar un impacto directo del cañón de un gigante de polvo vale si lo acabo de comprar a ver cuánto me da si lo devuelvo uff lo desmonto para conseguir materiales vale no puedo revenderlo vale la acabo de cagar muy bien bueno da igual puede ser compro un casco para cuando lo tenga y ya me puedo ir porque no tengo más lumen la luz pulsa para equiparte con una armadura nueva pulsa opciones y muestra la pantalla de tu personaje muy bien vamos a ver tengo esto me da más armadura y este que no puedo montarme lo va a otra vez no tengo otra vez el casco que yo tenía que os dije en el capítulo 1 bueno me da más pues está el almero de la torre puede equiparte con armas mejores no vale que aquí había para comprar no está el almero arriba bueno no estás aquí no va a tener dinero para comprar nada de los aviso necesitas a ver qué tienes vale puede elegir un arma fusil automático fusil de pulsos fusil de explorador cañón de mano los cañones de mano recompensan la técnica pausada y la puntería de precisión a ver si entiende el duque es un ejemplo muy bien equilibrado vale esto quita vida de cojones pero claro es como es una pistola no me cabe a 10 y esto aquí estoy viendo esta por ejemplo fusil de pulsos que me llama la atención no quita nada así que esto es un francotirador me voy a coger una marshal puedo compararla con lo que tengo y salen verde que a vale tiene más ataque no si tiene más vale tiene más alcance si todo está en verde quiere decir que mejor vale pues a la la usamos en la grieta del crepúsculo nos dieron una buena paliza pero no por culpa del arma vale no puedo comprar nada más entonces ahora voy a ver inventario personaje equipo la marshal y esta desmontar y me da 14 de lumen no está mal vale pues ya está dirigente a la contra maestre para informarte de tu nave no estás esto ya lo hicimos en la beta por eso voy un poco más rápido en plan de que quiero empezar la primera la primera misión aquí creo que había ahora un ascensor puede ser menos los robocillos estos que limpian hangar de la torre la última ciudad la tierra esto era súper tocho se supone que está en mi nave no está por aquí amanda holiday contra maestres preparaciones completadas toma esto para tus viajes remotos hipernave de clase arcadia reparada en las tiros de la torre esta hipernave está en mucho mejor estado que cuando llegó se examinar a vale veo mi nave vale la cojo si supieras dónde ha estado esta te pondrías celoso y como veis aquí puedo comprar más naves pero no tengo dinero ni nivel para nada pues valen un cojón buena suerte ahí fuera muy bien aquí estos creo que no me decían no este da munición puede ser en que podemos ayudarte esta mañana más armas pero no tengo nivel hay vehículo el colibrí que también lo he desbloqueado vale no tengo nada ir a la órbita cuando termines en la torre pulsa y mantén triángulo para ir a la órbita ir a la órbita vale pues quiere decir que nos montamos en la nave vamos a la primera misión no nos explica tampoco mucho la verdad es que si juegas a la beta y te lo conocen más o menos va solo pero si no ha jugado a la beta puedes estar al principio un poco perdido aunque bueno te van dando los pasos así que vete allí vete allí al otro lado tal o sea que bueno más o menos vale ya estoy se supone en mi nave puedo invitar amigos para hacer las misiones pero bueno de momento vamos a hacerla sola abre la carta estelar para elegir tu nuevo destino hacerla sola la misión quiere decir hacerlo solo la torre aquí donde estoy yo la última ciudad la tierra bueno estamos es el viajero creo que se llamaban encima de la tierra antigua rusia la tierra la cola de la humanidad un mundo de glorias pasadas esperando ser recuperadas elegimos porque de momento sólo podemos ir aquí y aquí tenemos todas las misiones que podemos hacer se supone que hemos entrado por aquí se supone hemos hecho esta misión no y ahora podemos hacer esta restauración antigua rusia la tierra historia nivel 2 regresa el territorio de los caídos y busca piezas para que tu nave pueda volver a realizar viajes interplanetarios evidentemente pues sólo podemos viajar a la tierra dos amigos aquí ya tengo dos amigos jugando escuadra uno de tres jugadores cooperativo bonificación de p 1800 ahora vámonos vamos a la siguiente misión misión 1 restauración creo que se llamaba no estoy cerca de la tierra de aquí al lado a cinco minutos a cinco minutos en la vez y no quedan los planetarios caídos se llevan todo tuvimos suerte al encontrar esta nave un guardián no puede hacer gran cosa para proteger a la ciudad sin una pero si queremos luchar fuera de la tierra necesitaremos un motor de distorsión y ese cosmódromo es el único lugar en el que aún podríamos encontrar uno ya sobrevivimos a los caídos una vez podemos volver a hacerlo la nave de un guardián fue derribada aquí recientemente si los caídos no se han hecho con ella quizá consigamos alguna pieza vale reconoce el lugar del accidente pulsa para ver más detalles vale se supone que te indica donde tienes que ir o cómo va esto venga la órbita vale por allí hay gentuza que vamos a ir a matar y gente hay mucho también lo digo para explorar podemos ir a muchos sitios mira que allí también hay gente como tengo que ir a mi medicina de que vale ver primero a por estos y aquí hay algo que ya podríamos hacer por aquí y por cierto no me debe de quedar mucho para desbloquear el nivel 2 ostias me queda un poco corto con la granada y que así me follan vale más la vida ahora y munición aquí aquí creo que entré la otra vez y no tenía nivel no qué coño aquí tengo que ir pues espérate voy a coger un poco más de nivel justo para completar nivel 2 aquí atrás que hemos visto gente vaya que casualidad ahora estaréis escuchando justo coño por donde era allí estáis escuchando justo mi teléfono de casa pero bueno vamos a hacer caso mismo de lejos necesitan muchos tiros me quita una mierda esto ahora me acuerdo que justo vine por aquí aquí hay otro creo que la más vida fue un cuerpo a cuerpo conseguir hojas de giro metal no sé dónde estaba eso por aquí aquí supongo que eso se podrá vender te darán cositas mira allí viene más gente cabrón tengo gente que me puede ayudar si me han ayudado porque de hecho se han cargado el que tenía aquí cabrones me lo habéis quitado todavía no tengo yo se supone tiene nivel 3 no tengo yo todavía el la motito esta guapa bueno vámonos me lo he cargado mola esto reunirse gente porque vas pegando tiros para aquí creo que bajé la otra vez es que había un sitio que no podía bajar a ver dónde tengo que ir no me lo dije vaya venga vamos a hacer la misión vale evidentemente tiré la granada antes y ahora no tengo vale tengo que venir a coger esto aquí no hay nadie tocándome los huevos detrás ¿no? vamos a ver qué nos dice ah vale coger carasón coger piezas de naves estrelladas la aviónica de la nave está destrozada pero puedo aislar sus últimas transmisiones esto se puede coger parece que brilla si estos son las hojas las voy a coger por si me sirven para algo instalaron un concentrador de información aquí en los túneles de abajo deberíamos ir a ver acceder a la red del cosmódromo baja los túneles del cosmódromo y usa el espectro para conectar con el concentrador de información vale ¿dónde estás? allí vale ahora sí tenemos que bajar como mola el mundo mira va a bajar gente justo aquí hostia que la nave pega tiros tú es que fallo ¿dónde está el otro? aquí ala quiero ir cogiendo vale ahora sí no vamos voy a coger esto quiero ir cogiendo un poco de nivel que es bueno aquí parece que no hay nada quiero ir cogiendo un poco de nivel para luego sea todo más fácil cuando entremos abajo vale aquí no hay nada yo creo que he venido otra vez al inicio vale vámonos todavía no puedo saltar con el salto ese super cósmico de aquí más gente me estáis dando por detrás ¿a que sí? vale le cogemos todo lo que hay por aquí y para adentro ¿no? eh mira lo que hay aquí jota explorador tipo 3 y girometal eso puede estar interesante a ver esto vale necesito nivel 3 también me queda algo vale no puedo equipar por lo menos mola tengo el cargador os habéis fijado que está el cargador el número de balas que me quedan en el propio arma aquí salía mucha gente se echa de menos una linternita que sí bueno hay mucha gente me están limpiando ya la sala porque si hay gente por allí reconoceme el terreno lo que necesitamos es un motor de distorsión así podremos saltar a cualquier luna o planeta más o menos más o menos nuestra única esperanza es a donde hallamos la nave tenemos que volver atrás vale por ahí que se están pegando tiros sale a más en el radar arriba a la izquierda veis un radar que sale en rojo eso quiere decir que se están dando de hostias tengo que subir ¿no? sí vale uff como mola matar así de rápido no me han dado ni las gracias ahora uff vienen más enemigos ¿a dónde vamos? vale vamos hostia toda la gentuza cae de aquí tú ya me están pegando tiros ¿dónde están? mira eh coño que me matas este es cuerpo a cuerpo me cago en la puta que me matan tío vale cabrón me está vacilando ven aquí hala bueno vámonos adentro ahora sí aprovecho hoy eh mirad lo que hay aquí que brilla más hojas de estas no ah no era la luz me ha rayado es bueno ir cogiendo nivel por lo que pueda pasar ya sabéis que todo esto a más nivel más poderoso más fuerte nos interesa vamos a ver si que correcta ¿no? sí otro botín estos creo que en la beta no estaban porque como no servía para nada el dinero puede ser que vaya dando otra armadura sí eh esta ya me la puedo poner tiene defensa 18 la otra 13 hasta que me pueda poner la otra que tenga nivel vale ya estamos aquí voy a buscar el motor de distorsión vaya está en poder de los caídos tengo gente detrás mía este ¿dónde vas? ¿qué pasa chaval? a por ellos claro esto es una mierda que te encuentres con gente porque en teoría él va empieza a matar ahora saco y te quita te quita enemigos y te quita nivel evidentemente espero que estés listo para esto has entrado en una zona de la oscuridad si mueres en una zona de la oscuridad vas al principio de la misma esto ya no mola creo que de hecho si no bajo una escuadra creo que no el otro chaval ha desaparecido los rayos parece que te van buscando coño vaya vaya hostia ya la viene cuidado el primo ese quita bastante y además tiene vida más vida que los otros me refiero hay que darle bien en la cabeza que les quitan más puntos la escopeta como no estén a menos de 3 metros no hacemos nada me podría acercar e intentar bueno viene más gente uff ni dónde está ah no que este es otro hostia que vida tengo chaval uff uff mamá vida mira que hay una esta de vida valla que lanzamiento de granada impactante ahí en amarillo donde más le doy hay que rodearle la verdad es que son como gestos finales son complicados ya le tengo casi me manda un primo más todavía hostias hostias eres un poquito cabrón a la mierda cazador de dragones y subimos de nivel nivel 3 acabas de matar a un arconte quizá afecte a los caídos y hemos conseguido un motor de distorsión dinerito en la grama tal 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 recogemos todo lo que da y como veis tenemos segundos restantes para que puedas explorar por aquí lo que veas que no hay mucho creo vale misión terminada vamos a ver las recompensas que nos dan recompensas nada si nos dan una cota de explorador baja 55 baja precisas 14 creo que eso es headshot baja de habilidad 11 líder de escuadra vale te dan bastante dinero 140 ah vale líder de escuadra por si vienes con gente creo que podríamos venir hasta con 3 personas más o con 2 no se si era la escuadra de 3 y lo que me interesa es esto salta y vuelvo a usar X en el aire para activar elevación vale y siguiente puño del cabo golpea el suelo y disuelva los enemigos cercanos a un remolino de luz eléctrica vale continuamos ya tenemos el gran salto ese luego no se si lo viste lo que lo vio de la beta lo viste y ver es una chulada le das a la X vuelves a saltar y saltas más alto todavía ahora puedes avanzar ahí a supervelocidades bueno pero ya la misión no ha costado mucho claro evidentemente es fácil venimos con un relativo nivel aunque mientras más gente mates por arriba si entras con nivel ya al nivel 3 o nivel 4 pues más fácil te esclas para ir haciendo misiones tienes que ir cogiendo nivel evidentemente si no te va siendo más complicado vamos a ver que nos dicen ya digo que he visto gente con nivel 5 nivel 7 o sea ya se ha vicio bastante hubo un tiempo en el que fuimos mucho más poderosos pero eso fue hace mucho hasta que despierte y encuentre su voz yo soy el que habla en nombre del viajero debes de tener muchas preguntas guardián en su último estertor el viajero creó espectros para buscar aquellos capaces de usar la luz como arma guardianes para protegernos ahora que él ya no puede hacerlo qué le sucedió podría hablarte de la gran batalla que ocurrió hace siglos de cómo el viajero quedó inutilizado podría hablarte del poder de la oscuridad su ancestral enemigo antes se contaban historias para asustar a los niños pero últimamente no ya ningún niño las necesita la oscuridad la oscuridad se cierne de nuevo y esta vez no sobreviviremos sus tropas no rodean los caídos son sólo el principio qué puedo hacer yo haz que la oscuridad retroceda los guardianes luchan en la tierra y más allá únete a ellos tu espectro te guiará espero que haya elegido sabiamente lo hice estoy seguro somos un equipo bueno ya estamos vamos a hacer las mejoras antes de terminar esta mejorar aquí elevación o sea me iba a decir yo super salto o mega salto vale mejorado vamos a equiparnos lo que podamos de nivel 3 a ver tengo unos guanteletes en nivel 18 y ya puedo ponerme todo ahí va si tengo los guanteletes nivel 1 y nivel 3 y te da 17 de defensa vale o sea que los mejores son estos que me había puesto vale lo demás lo puedo desmontar pues lo voy a desmontar todo quiero dinero vale el casco no puedo necesito nivel 4 esto desmontar porque creo que no se puede vender luego miraré si puedo vender pero vamos engrama encriptado armadura de pierna esto creo que para saber su nivel y sus características debo de darlo en la tienda para que me lo descubran vale abre la carta estelar para elegir tu nuevo destino puedo ir a la torre o puedo elegir la tierra hacer nueva misión no hemos hecho restauración digamos misión 1 y ahora puedo hacer la oscuridad interior o el estratega vale pues lo vamos a dejar aquí en la nave vamos a dejar este capítulo continuaremos el siguiente capítulo que no sé si pasaré por la torre para descifrar esa pieza de armadura que os he dicho y ver a ver que puedo comprar y equiparme mejor y en el siguiente capítulo seguiremos la siguiente misión bueno espero que os haya gustado ya sabéis darle a like favoritos y comentar un saludo y hasta el próximo vídeo chao